proceso. Claudia Villegas, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿Cómo estás? Bien, Claudia, con el gusto de siempre de estar en un lunes en la posibilidad de contar con tu faro de luz que nos digas qué pasa, pa' dónde vamos, qué está pasando en la economía y en México. Muchas gracias, Julio, un saludo antes que nada a todo el auditorio. Pues mira, yo quiero hablar hoy de inflación. La inflación que parece que se está politizando un fenómeno, un indicador económico que en teoría no debería politizarse. Porque la inflación, no sé si ustedes están de acuerdo, si tú estás de acuerdo conmigo, Julio, pues no es culpa de nadie, ¿verdad? Es un asunto que tiene vasos comunicantes desde Estados Unidos, desde Europa, que son fenómenos que en medio de la pandemia, pues, están marcando de alguna manera la situación tanto del tipo de cambio, la situación del incremento de precios, la situación de las tasas de interés, y a mí me llama mucho la atención que en medio de este proceso electoral la inflación se esté usando tanto, como decía Jacaranda, en las redes sociales, en la autocomunicación de masas, como nos dice Manuel Castells en su libro, en su clásico ya libro Comunicación y Política, que por cierto allá en España Manuel Castells tiene un cargo público y ha preferido guardar silencio. También conoce las redes sociales que ha preferido guardar silencio, porque, bueno, pues él es experto en esto, pero me llama mucho la atención lo que comentaba Jacaranda, porque ¿a qué, a quién le importa la gente, Julio? A los políticos, cuando, bueno, pues vemos que están usando este tema de que incrementaron los precios de los combustibles, y que es culpa del gobierno y que no está cumpliendo su promesa. Y cuando el gobierno, hoy en la mañanera lo vimos, pues responde también como, no es mi culpa, yo estoy cumpliendo mi promesa, pero ¿a costa de qué? Y bueno, pues ahí van los detalles, las sutilezas. Lo dijo el funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, que fue a la mañanera, a costa de que, bueno, pues son los subsidios que transfiere la Comisión Federal de Electricidad cada año, que están contemplados en el presupuesto de egresos, ¿para qué? Para que no haya subsidios, ni para los consumidores, ni para las empresas. Pero bueno, la reflexión que quiero plantear hoy, Julio, es que mañana la economía de Estados Unidos conocerá cuál es el nivel de inflación. Vamos a saber si Estados Unidos tiene la posibilidad de mantener bajo control este 2% al que aspira al cierre del año, y que México, como lo vimos, la semana pasada, tuvo en marzo, pues la inflación más importante que hemos tenido en más de veintitantos meses. Entonces, insisto, la inflación no es culpa de nadie, es un fenómeno que tiene que ver con los vasos comunicantes que tenemos, y que en este momento, Julio, la inflación, ustedes se acuerdan que el presidente López Obrador en la mañanera dijo, se viene y se puede presentar una nueva crisis, un poco a manera de descargo, de decir que no sería culpa de su administración, y los analistas coinciden, Julio, que la crisis podría venir por este asunto de la inflación, porque al reactivarse el motor económico de Estados Unidos, bueno, pues hay incremento en el precio de los combustibles fósiles, por ahí viene la contaminación que tenemos por el asunto del gas LP, que sigue siendo un gas que seguimos usando en su mayoría aquí en México, y por supuesto, pues el asunto de las gasolinas, y el impacto que se van a, que se va a tener también en las tarifas de la CFE. Vaya, vaya, pues sí que se ha convertido, como tú lo dices bien, Claudia, en un tema, pues de esta, diría golpeteo, pero pues en realidad, pues es que en esta etapa, en este lapso electoral en el cual estamos metidos, pues muchas de las cosas que están sucediendo, pues están marcadas por esta desesperación, o estas tácticas, o planes de los partidos y sus propuestas, y entre ellas, pues los opositores a oponerse, y el partido en el poder a defender las políticas que llevaron justamente a ese poder, pero pues qué tanto, no, qué tanto, ahora, qué tanto muchas de estas cosas, Claudia, pueden detenerse o retenerse para que después de las elecciones de junio, cuando ya no haya esta necesidad de guardar formas, puedan desatarse muchos de estos paquetitos de decisiones o de temas que hoy están un poco retenidos, Claudia. Pues mira, el tema, por ejemplo, de la inflación, el asunto de las negociaciones con el sector eléctrico, el asunto de cómo los bancos van a responder, porque más allá de las decisiones que tome el gobierno, Julio, su margen de maniobra ya quedó en algún momento demostrado, cuando tomó una buena decisión, a costa de no transferir mayores apoyos a las pequeñas y medianas empresas, quizás, y digo, buena decisión entre comillas, porque desaparecieron muchas empresas, qué tan eficiente hubiera sido la transferencia de apoyos para salvar empleos de micro, pequeñas y medianas empresas, bueno, eso no lo vamos a saber hasta que se escriba la historia de la de la pospandemia, pero a lo que me refiero, Julio, es que el modelo económico que tenemos, la situación que estamos viviendo en medio de la pandemia, la inflación, puede generar después de mayo y junio, no por el tema de las elecciones, insisto, la economía se mueve solo, sola, y a mí por eso me gusta la economía, porque no tiene que ver con que si soy de izquierda o de derecha, se analizan los eventos y se toman decisiones en función de lo que debe ser mejor para el bienestar y la calidad de vida de las personas. ¿A dónde voy? Si la inflación se convierte en una amenaza durante los próximos meses, más allá de las intermedias aquí en México, puede ser que no se pueda seguir con esta dinámica de baja en tasas de interés. Ya el Banco de México, la Junta de Gobierno, dijo por el momento no voy a bajar más las tasas, más allá del 4%, y eso que representa, Julio, que a lo mejor grandes empresas, medianas empresas ya no tienen acceso a créditos y deciden pues no invertir, ¿no? También la incertidumbre, y entonces eso sí le puede afectar a la economía. Por eso los analistas en este momento, economistas, están planteándose de dónde vamos a sacar más recursos. ¿Te acuerdas que platicamos Janet Yellen del Departamento del Tesoro? Sí plantea la posibilidad de un impuesto para las grandes fortunas, porque la línea de que se siga endeudando el gobierno para seguir inyectando recursos, por ejemplo, en Estados Unidos, puede ser muy grave y puede ser muy delicada. Aquí en México, pues ya se dijo que va a ser más de 60% del Producto Interno Bruto, la relación deuda-PIP, es también hasta este momento manejable, ese es el margen de maniobra, pero entonces habrá que pensar cómo se van a apoyar a pequeñas y medianas empresas que con tasas de interés que no siguen bajando y que no hay crédito, o que a lo mejor, Julio, que no pueden pagar la tarjeta de crédito empresarial durante los próximos meses, o no pueden seguir cubriendo créditos que hasta este momento han logrado, pudiera haber un problema también, un vaso comunicante entre empresas y bancos. Insisto, todo esto es además del tema de las elecciones intermedias, de la política, de las narrativas, estos son finanzas públicas, Julio, y viene un momento muy importante al cierre del año para determinar cómo se van a diseñar los números y las finanzas para 2022. Bueno, pues sin lugar a dudas que tenemos material suficiente para seguir platicando todos los lunes, Claudia, sobre estos y otros temas que van surgiendo, así es que como siempre, muchas gracias, atentos a la revista Fortuna, ¿qué nos recomiendas que busquemos en estos días en la revista Fortuna, Claudia, que tú diriges? Pues precisamente este tema de la inflación, Julio. A nosotros nos preocupa mucho porque también, parafraseando al presidente López Obrador, la inflación es el impuesto más gravoso para las clases populares, para las clases medias, si aumenta el precio del pollo, que es la principal proteína, las familias se ven afectadas porque no pueden alimentarse, porque no pueden cubrir sus necesidades básicas, se aumenta el precio de la electricidad también. Entonces, creo que hay que poner un ojo muy objetivo en el tema de la inflación y cómo podemos los ciudadanos de a pie, pues, tener nuestras reservas, tratar de ahorrar, tratar de no endeudarse con la tarjeta de crédito, por favor, porque vienen meses complicados. Ahí la recomendación, Julio. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Recuerden que de esto y de todos los temas de economía y finanzas pueden verlo en revistafortuna.com.mx. Claudia, pues, muchas gracias por este lunes y espero que nos veamos el siguiente. Gracias, Claudia. Sin falta, Julio, y gracias siempre por la recomendación y el espacio aquí con tu audiencia. Gracias. Hasta luego, Claudia. Gracias, Julio.